La complicación está claramente en el nivel que tiene el rival. El nivel que tiene el Villarreal, ya no solo en su propio estadio en el Madrigal, sino fuera de casa. Uno de los mejores equipos de la Liga, uno de los equipos que casi juega de memoria, que se asocia de una manera muy contundente y que domina a la perfección todo el entramado defensivo. Repito, uno de los mejores equipos de la Liga y por eso es tan complicado siempre jugar contra ellos. Lo mejor de la temporada. Si hemos llegado y hemos hecho los deberes, significa que estamos en disposición de afrontar todos los títulos con garantías. En la Liga hay que pencar mucho para llegar en la posición en la que estamos nosotros, eso ya lo hemos hecho, pero falta rematarlo. La Copa del Rey, estamos a un partido y tenemos a uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar, que es el Sevilla, y en la Champions estamos en cuartos, esperando ya de jugar nuestra eliminatoria contra el Atlético de Madrid y ver si somos capaces y merecedores de pasar. Está todo cerca, pero está todo por decidir.